Sanidad interior. En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, versículos 17 y 18 y 19, el Señor Jesucristo entra por primera vez a una sinagoga que se supone era el lugar de la reunión donde los judíos leían la Torah, o sea, la ley. Y en el momento en el que le entregan esto a Jesucristo, nos damos cuenta de qué forma la providencia de Dios se encontraba también involucrada. Porque cuando Jesucristo recibe este rollo, precisamente estaba abierto en lo que les tocaba para leer en ese preciso día y en esa precisa hora y en ese preciso momento que era Isaías 61. Y repito, no fue coincidencia que en ese día cuando Jesús entra e inicia su ministerio presentándose ante el mundo, el profeta Isaías estuviera precisamente hablando de él. O sea, que 750 años antes de que Cristo comenzara a leer estas palabras, el profeta Isaías había anunciado que esto sería la labor del Mesías. Y en estos cortos versículos, el Señor Jesucristo introduce todo a lo que el Padre lo mandó a esta tierra. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, versículo 17, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El Señor Jesucristo viene a una misión muy especial a este mundo enfermo por el pecado. La homosexualidad, el alcoholismo, la drogadicción, las enfermedades mentales, no son más que síntomas de una enfermedad mucho más profunda que aflige al ser humano. El comunismo, el nazismo, el fascismo, los sistemas políticos que el mundo está buscando, son solamente síntomas de la enfermedad tan profunda que aflige al ser humano. Una enfermedad que la Biblia le llama pecado. Ahora, vivimos una época, amados santos de Dios, donde cada día los psiquiatras están clasificando a más personas como enfermas mentales. Desde tiempos antiguos, cuando los reyes griegos mataban a sus padres y se casaban con su mamá, la gente se ha preguntado cuál es realmente la conducta que debe ser considerada normal o simplemente aberrante. Se calcula que más del 65% de los pacientes que se encuentran encamados en los hospitales de Estados Unidos, de Norteamérica y de Europa están catalogados o clasificados por la psiquiatría y la psicología como enfermos mentales. Solamente la depresión y la esquizofrenia ha sufrido 292 diagnoses, 292 posibles diagnoses en los hospitales psiquiátricos. O sea, ya no encuentran ni siquiera los propios psiquiatras o los psicólogos o los expertos académicos en tratar a la conducta del ser humano, ya no saben ni siquiera en este momento cómo poder clasificar a una persona normal. Ya no saben qué es normal y ya no saben qué es anormal. Porque las personas que clasifican como anormales descubren ellos que las que se clasifican como normales están más locos muchas veces que las anormales. La multiplicación de los problemas nerviosos, las personalidades múltiples, las afecciones mentales están haciendo de los seres humanos dependientes de los tranquilizantes nerviosos. El Prozac, el Valium y todas estas pastillas que se venden por todos lados, que bajo prescripción médica son recetadas para que te tranquilices, para que ya no estés tan acelerado, para que se pueda bajar tu ansiedad, para que la persona con múltiples personalidades comience a tratar de desarrollar una sola, son solamente un ejemplo de cómo los seres humanos se están convirtiendo en zombies, en personas dependientes y suicidas potenciales a los cuales muchos de ellos ya ni siquiera les interesa vivir. Es decir, hace dos mil años caminó por nuestro planeta el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo y Él comenzó a tratar con las personas a quienes Él no diagnosticó como enfermos mentales, sino como personas con problemas de su pasado que no habían solucionado. Siganme con mucho cuidado, Cristo no clasificó a las personas que actualmente se clasifican enfermas mentales como enfermos mentales, sino que Jesucristo que fue el creador del universo, el que creó las neuronas de nuestro cerebro, porque por Él fueron los hechos los cielos y la tierra, por quien cuya causa todas las cosas subsisten y por cuya causa todas las cosas fueron hechas, Él es precisamente el médico por excelencia, somos creación suya, somos hechura suya, Él sabe lo que está mal en tu vida y lo que está mal en mi vida. Y hemos llegado a un mundo en el siglo XXI donde la raza humana tiene que decidir a quién creerle, si le vas a creer a Freud, a John, a Marx, a Nietzsche o le vas a creer al Hijo de Dios. De eso se trata todo, ¿a quién le quieres creer? Entonces Jesucristo baja al mundo y comienza a decir que las personas con las cuales Él se encuentra, que aparentemente parecían maniáticos, depresivos, psicóticos, personas con problemas mentales, que ahorita los hubiéramos internado en un hospital psiquiátrico, nos revela que eran personas que habían abierto la puerta a criaturas espirituales invisibles que Él llamó demonios, a criaturas invisibles, a monstruos espirituales invisibles que están buscando la manera de atacar a los seres humanos en su mente, en la cabeza. Cuando Cristo murió en la cruz, no es coincidencia que el monte se llamara el Golgotha. ¿Saben lo que significa la palabra Golgotha? El monte de la calavera, porque fue ahí precisamente donde está el cerebro, donde está la mente humana, en nuestra calavera, ahí fue donde Cristo murió. Porque la redención es precisamente para poder cambiarnos espiritualmente, mentalmente y físicamente. Lo que muchos psicólogos han diagnosticado como personas con enfermedades mentales, sufriendo manías depresivas, repito, esquizofrenias, la realidad es que la mayor parte de estas personas han sido atacadas por espíritus inmundos, por espíritus malos que han alterado la conducta de tu mamá, de tus hijos, de tus amigos, etcétera, etcétera, y están buscando la medicina o la terapia en el mundo y no atacando la raíz del problema que se encuentra en el espíritu. La Biblia nos revela cómo operan estas criaturas espirituales cuya misión es matarte, robarte toda la felicidad, todas las bendiciones, todo aquello que Dios ha diseñado para nuestro bienestar y destruir totalmente tu vida, tu matrimonio, tus hijos y con todo lo que tienes, tu negocio y tu propia felicidad. El diablo ha tratado de engañar a los seres humanos a través de todos estos caminos y nosotros sabemos que Jesucristo vino al mundo precisamente a destruir las obras de Satanás. Por ejemplo, dice Hechos 10.38 Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. ¿A qué bajó Jesucristo del cielo a la tierra? A tratar con los seres humanos, con personas como tú, con personas como yo para comenzar a hablarles a alguien que estaba dentro de ellos que Jesucristo llamó, repito, demonios y cuando estos demonios salían de la persona la persona recobraba su coherencia la persona recobraba otra vez verdad su conciencia como el endemoniado gadareno del cual salieron más de seis mil demonios en primera de Juan capítulo 3 versículo 8 el apóstol escribe El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo entonces ustedes verdad que han recibido a Jesucristo y ustedes que nos ven por la televisión que aún no han recibido a Jesucristo quiero decirte que sólo en su persona y en la cruz tu vida tiene la medicina no hay absolutamente ninguna otra respuesta ni ninguna otra esperanza para el ser humano más que la cruz de Jesucristo ojalá que el estudio de esta conferencia pueda ayudarte a entender que la única persona que te puede ayudar es el Espíritu Santo ni tu mamá, ni el pastor mismo ni el papa, ni el cura, ni el arzobispo ni San Crisóstomo, ni la Santa Muerte ni los gurú, ni los lama, ni los tibetanos ni el Dalai Lama ni nadie puede ayudar al ser humano más que el Hijo de Dios a eso vino Cristo a este mundo hacerte entender que para eso lo mandó el Padre porque tanto, tanto te ama Dios que ha dado a su Hijo Unigénit para que cualquiera que en Él crea no se pierda más tenga la vida eterna vamos pues a iniciar nuestro estudio de la sanidad del alma o la sanidad interior y vamos a descubrir lo siguiente en primer lugar que es la Iglesia la Iglesia es un hospital la Iglesia es un campo de entrenamiento la Iglesia es como una boda muchos tipos y figuras en la Biblia representan a la Iglesia pero uno de los principales y de los que más me gustan es que la Iglesia es como un hospital donde todos nosotros todos nosotros que estamos aquí ninguno verdad ninguno estaba en sus cinco sentidos ninguno era San Crisóstomo antes de venir a Cristo ninguno era Santa Rita de Casia la Iglesia es una congregación de puros ex ex matones ex drogadictos ex homosexuales ex lesbianas ex borrachos ex parranderos ex jugadores ex mentirosos ex ladrones ex abusadores de las mujeres ex bueno somos todos absolutamente una congregación de seres humanos que hemos visto una luz que se nos encontró en el camino que nos dijo yo soy Jesús a quien tú persigues somos una congregación de personas que hemos creído en esa luz que es Jesucristo el camino la verdad y la vida que nos hemos hincado delante de Él y que ahora venimos en obediencia a la Iglesia o entre semanas las reuniones es abrir un libro que se llama la Biblia donde encontramos el manual del médico por excelencia donde encontramos el diagnóstico de nuestras enfermedades donde encontramos la medicina para que podamos nosotros comenzar a crecer y desarrollarnos dentro de un ambiente que la Biblia le llama la santidad si tú tienes una planta esa planta no solamente necesita ser sembrada sino que la planta necesita agua necesita tierra necesita aire y necesita sol para que la planta crezca y florezca y de fruto en abundancia si tú permites que a la planta se le quite el sol se le quite el agua y se le quite los elementos necesarios para que ella florezca la planta que le va a suceder se va a marchitar y lo mismo con nosotros los cristianos fue sembrada dentro de nuestra alma una semilla dice en 1 Pedro 1 una semilla incorruptible una semilla nueva no la semilla que heredamos de Adán del árbol del bien y del mal sino la semilla del árbol de la vida ahora esta semilla para que tú crezcas y florezcas y no te marchites necesitas un medio ambiente adecuado y el único medio ambiente donde un cristiano puede crecer sin estorbos es en la santidad es en la santidad sin esa santidad que es el medio ambiente perfecto diseñado por Dios tú nunca vas a poder dar fruto es importante pues que entendamos estas cosas verdad porque todos venimos a la iglesia con traumas todos llegamos a la iglesia heridos a una la violaron cuando era niña al otro lo violaron cuando era joven otro llegó porque nunca conoció a su mamá otro llegó porque nunca conoció a su papá otros han llegado ni siquiera con papá y con mamá han llegado como huérfanos nunca tuvieron ni una imagen paterna ni una imagen materna en fin aquí en la iglesia y en todas las iglesias de todo el mundo cristianas todos los congregantes son personas que en el pasado fueron lastimadas y Cristo nos lo advirtió que estábamos en un mundo no de el conejo Bugs Bunny ni de Tribilín sino en un mundo de lobos donde estamos rodeados de seres humanos que son retratados en la Biblia como bestias todos traemos el espíritu de la bestia antes de recibir a Cristo autocentrados en nosotros mismos queremos nosotros gobernarnos a nosotros mismos poniendo nuestras leyes en nosotros mismos tratando de lastimar a la gente lastimar a mi esposa lastimar a mis hijos lastimar a mis padres sin importarme nada más que mi propia persona mi propia personalidad mi propio futuro centrados en ese egoísmo que es el enemigo más grande que el ser humano pueda tener así que todos en la iglesia venimos lastimados con complejos unos vienen con complejos de inferioridad otros con complejos de superioridad temores varios insatisfacciones otros inconformes de la vida otros con muchísima inseguridad que siempre les pusieron que no iban a prosperar en su vida que siempre ibas a ser un bruto que ibas a ser un tonto que ibas a ser un menso que nunca ibas a alcanzar ningún propósito y así crecen soy menso soy bruto nunca voy a alcanzar nada y me voy a quedar así y venimos a la iglesia con todo este cúmulo de heridas espirituales a ser sanados a despojarnos de todas estas cosas que el mundo impregnó en nuestra mente para que podamos tener una nueva manera de pensar pensar diferente a como me enseñaron en la escuela a los programas que me metió el maestro a los que me metieron mis amigos a lo que me hicieron creer que yo era cuando realmente no lo soy a lo que soy realmente a los hijos ante los ojos de Dios otras vienen a la iglesia con frigidez sexual tenemos los pastores en consejería tratando cantidad de matrimonios que tienen problemas sexuales en su matrimonio porque el hombre no sabe tratar a la mujer la mujer verdad rechaza al hombre el hombre cree que ese rechazo es porque ella no lo quiere pero tal vez esa esposa que tú tienes esa mujer ese ser humano delicado hecho como un vaso dice la Biblia de honra delante de Dios como un vaso frágil a lo mejor fue lastimada cuando era niña o la violaron y tú no lo sabes y comenzó ella a desarrollar un trauma de frigidez sexual y de rechazo entonces esa mujer necesita ser sanada necesita la sangre de Cristo tal vez necesita ser liberada pero ella necesita librarse de eso de su pasado para funcionar bien sexualmente en su matrimonio porque de otra manera verdad ese matrimonio estará encaminado al fracaso y nosotros tenemos todos como cristianos como pastores como consejeros espirituales y tú también vienes a ser entrenado para ayudar a tu vecina a tu hija a tu compadre a tu amistad a tu primo a tu cuñado porque fuimos mandados un mundo de enfermos que no están mentalmente enfermos sino que están verdad con problemas no resueltos y no sanados de su pasado en el libro de proverbios capítulo 18 versículo 14 dice la biblia el ánimo del hombre soportará su enfermedad mas quien soportará al ánimo angustiado una persona herida emocionalmente vive angustiada no tiene paz necesita fumar necesita una droga necesita un pericazo un bachichazo de la golden de acapulco necesita recurrir continuamente al alcohol o a las pastillas tranquilizantes porque en sus cinco sentidos no puede enfrentar la vida y dice la biblia el ánimo del hombre soportará su enfermedad y cuando baja jesucristo del cielo a la tierra comienza a anunciar a los seres humanos tengan paz mi paz les dejo mi paz les doy la paz que yo traigo del cielo no es la paz que tú tienes cuando tienes dinero o cuando estás sano o la paz que tú tienes cuando todo va bien en tu vida yo vengo a traerte una paz dice el señor donde serás una persona estable emocionalmente no importa que te encuentres en medio de una tormenta no importa que te encuentres con problemas económicos o con problemas financieros o morales o con hijos no importa el problema que tú enfrentes siempre dice jesucristo yo te prometo que puedo gobernar tu corazón desde adentro para que si desde adentro comienzas a dejarme que yo gobierne tu corazón con mi paz puedas las cosas que te quitan la paz por afuera la angustia que te produce que el barril del petróleo está a 107 dólares el barril la angustia que te produce que el dinero ya no te alcanza la angustia que te produce que tu hijo está mal o que tu hijo está mal todas esas cosas que afligen el alma si no tenemos dentro de nosotros la paz de Dios que nos dice todo está bajo mi control todo está bajo mi control la hoja de un árbol no se cae sin mi voluntad déjame a tu hijo déjame a tu hija déjame los problemas tú busca mi reino y mi justicia tú nunca te olvides en las mañanas al despertarte de buscarme en mi palabra tú ten comunión y déjame que como una planta te riegue la palabra de Dios es el agua que riegue tu vida interior ser regado por la Biblia continuamente y no te preocupes por las cosas de afuera porque nosotros no caminamos por vista nosotros no somos influidos por lo que dice la televisión o el radio o la opinión del psiquiatra o la opinión del calentamiento global o la opinión de lo que dice el mundo nosotros somos guiados por dentro por el Espíritu de Dios porque todos los que somos guiados y somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo y el mensaje de Cristo es por nada estén afanados esto es una orden y continuamente cuando yo comienzo yo me conozco tú debes de conocerte también a ti mismo pero yo me conozco a mí mismo estoy comenzando a conocer con la ayuda del Espíritu Santo y siempre que comienzo a detectar en mi vida intranquilidad y me levanto y siento como una angustia no sé de qué es pero comienzo no me siento tranquilo no me siento con ganas verdad de hacer nada sino que hay algo así que me está oprimiendo en el pecho corro inmediatamente me regreso a mi cuarto y caigo de rodillas por nada estén afanados Filipenses 4 6 si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración con ruego y con súplica cuando comienzas a sentirte esta angustia que te oprime esta ansiedad y que va a pasar con mi hija y mi esposa y mi esposo y esto y el dinero y estas cosas que muchas veces hasta nos quitan el resuello nos quitan el aliento y comienzan a afectar nuestra vida espiritual y mental se debe a nuestra incredulidad porque en ese momento no vayas y abras una botella de whisky no tengas una aventura sexual ilícita con una mujer que no es tu esposo no recurras a una pastilla tranquilizante o a un anestésico o a un cigarro dice la Biblia en Filipenses 4.6 íncate íncate y comienza a decirle a Dios Señor tengo esto comienza a alabar a Dios a glorificar a Dios Señor tú eres el el dueño del universo contigo voy de victoria en victoria nada me faltará tú eres mi pastor en lugares delicados más pastos me hará descansar yo no puedo cambiar la vida de mi hija yo no puedo cambiar la vida de mi hijo yo no puedo cambiar la vida de mi negocio yo no puedo hacer que el petróleo baje yo no puedo hacer que el peso suba Señor todas estas cosas están en tus manos yo no soy Dios tú estás al control de las cosas que suceden a mi alrededor yo vengo a ti a hincarme y a decirte quiero tu paz a echar toda mi ansiedad sobre de ti porque yo sé que tú tienes cuidado de mi vida y tú no quieres que yo viva hoy con esta ansiedad con esta intranquilidad con esta angustia en mi vida porque entonces estoy viviendo en incredulidad y dice Dios que cuando tú hagas eso la paz de Dios escucha lo que dicen Filipenses 4, 6 y 7 que sobrepasa el entendimiento humano es algo que tú no puedes entender no se puede razonar yo no puedo comenzar porque estoy tan tranquilo cuando estoy rodeado de broncas como es posible que esté aleluya gloria a Dios y me acaba de dejar mi mujer mi esposo se fue cayó mi casa y gloria a Dios vendrá a otra casita hasta tu familia te pueden decir estás loco estás loca pero esta es la paz que Dios nos promete una paz que el mundo no entiende y que muchas veces tú te preguntas o te preguntas a ti mismo estaré loco como puedo estar tan tranquilo y me siento con una paz y que todo porque porque sabes que Dios está gobernando tu vida y todo lo que nos rodea y esto es lo que nos hace caminar en la vida seguros tranquilos confiados porque Él es nuestra fortaleza Él es nuestra salvación Él es nuestro auxilio en todas las tribulaciones por lo tanto no temeré dice el Salmo 27 aunque un ejército me rodeare no temeré aunque mi vida estuviera amenazada no temeré dice el Salmo 46 Dios me amparo y mi fortaleza en todas las tribulaciones y dice el Salmo 46 a este grado llega David si me levanto en la mañana y veo que el Popocatépetl está volando enfrente de mí y que pase enfrente de mí aunque las montañas ardieran y aunque viera lo que fuere no tendré miedo total si me llegó la hora me llegó y que hace tres días se pronosticó en Dallas un tornado bueno no se imaginan cuantos tornados que cambios de climas hay verdad tan tremendos en México no se sabe lo que es un tornado pero es un movimiento de aire que comienza a dar círculos pero fuerte 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 y puede ser del ancho un tornado de esta iglesia o tres veces más ancho el tornado así y comienza a caminar así con una espiral y dando vueltas y arranca árboles desde la raíz arranca los techos de la casa y estábamos eran las ocho de la noche y mi esposa fue por Nati y por la otra por salir mi hija a ver una cosa de la escuela cristiana que ellas tenían de una obra de teatro y veo la televisión que se interrumpen las noticias porque así aparecen segundos alerta alerta y comienza la televisión pa 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 no te rojas anunciamos que en el condado de Denton que es donde vivimos nosotros va a pasar un tornado y mi esposa se encontraba en el coche como a 20 minutos de distancia donde yo estaba y por ahí no sabía yo si el tornado le iba a agarrar a ella verdad porque arrasó después les cuento todo lo que sucedió y le hablo por teléfono le digo oye me acaban de anunciar que es un tornado vente rapidísimo para la casa o si te ves que enfrenta porque estaba todo oscuro y cuando se oscurece todo eran como las ocho de la noche no se ve si es de día el tornado pues lo ves pero en la noche no lo ves ve nomás una cosa oscura y de repente ya estás arriba en el cielo verdad entonces comienza las noticias por toda la televisión y yo caigo de rodillas y yo sabía que yo no podía angustiarme me entró una angustia de repente que de repente vi el carro con mi esposa volando verdad y que ya no la vuelvo a ver o a los niños etcétera etcétera pero caí de rodillas y de repente vi una paz a mi vida y me dijo el señor sabes una cosa que ese tornado está bajo mi control y si me quiero llevar a tu esposa a ti que te importa y si pasa por acá y ahorita te agarra con la casa y hasta con el perro te vas verdad no es cierto que para ti el vivir es Cristo y me dice Dios a ver repítemelo para mi el vivir es Cristo el morir es ganancia a ver o más fuerte el morir que de veras lo crees entonces por qué chillas Dios nos prueba y créanme lo que nunca me he sentido tan cerca pasa un tornado y te mueres te lleva con todo y la pijama y de veras lo entendí por primera vez padre o en el avión verdad en el avión hay unos cambios ahorita que hay de temperatura en el avión así y se hace así el avión y en ese momento otra vez ves a la gente y se va a caer un chocho un chocho se va a caer el avión a ver pásenme la mitad de la botella que queda de whisky para que me agarre por lo menos borrachín verdad pero en ese momento sabemos padre santo estoy en tus manos y nos vamos en picada uno o dos antes de treinta treinta segundos voy a ver la cara de Jesús realmente estás listo para morir realmente estás preparado para encontrarte con tu señor realmente le has perdido el miedo a la muerte esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que Dios quiere que nosotros tengamos porque en medio de todas estas cosas somos más que vencedores la salvación que Cristo nos viene a ofrecer no solo incluye el perdón instantáneo de nuestros pecados sino que también como somos un alma y un cuerpo incluye también la sanidad de nuestra alma progresiva y la futura glorificación o restauración o resurrección de un cuerpo perfecto entonces somos un espíritu y dice el que está en Cristo nueva criatura es 2 Corintios 5 17 nueva criatura tú te ves en el espejo tiene la misma cara de sapo las mismas orejas de papalote verdad estás pelón verdad o tiene la misma cara de caimán o tiene la cara de bambi o otros tienen la cara verdad de blancanieves pero físicamente no nos cambia la regeneración espiritualmente somos una nueva criatura Dios ha creado dentro de tu vida dentro de mi vida una nueva naturaleza pero ahora me queda mi mente yo recibía a Cristo por ejemplo hace 32 años en 1974 y cuando yo recibía a Cristo pues traía el rollos todavía de Nietzsche de Max porque yo era ateo y traía rollos de la filosofía materialista y traía rollos de por aquí por allá y comencé a conocer la Biblia y me di cuenta que mi mente necesitaba comenzar a ser desprogramada porque somos exactamente como un disco duro como una computadora tú a una computadora le metes un programa y la computadora te da el programa que tú le metiste no te puede dar otro programa más que lo que tú le pusiste en input verdad lo que tú le injertaste así nuestra mente yo no puedo pensar diferente a lo que mi mente está acostumbrada a pensar y a lo que me hicieron en la escuela a lo que me hicieron mis amigos dicen romanos capítulo 12 la necesidad de esta renovación ahora que somos cristianos de nuestra mente dicen romanos capítulo 12 versículo 2 no se conformen a este siglo esto está en el original en imperativo en el griego es una orden es una mandamiento no permitas que el mundo moldee tu mente así está escrito en el original griego no te conformes no es la palabra su chematizo no dejes que te moldee los pensamientos de Marx de Nietzsche de Freud de Darwin de Sagan no dejes que los pensamientos de esos hombres formen tu manera de pensar ahora que eres cristiano antes de que fuéramos cristianos pensábamos porque yo creía a Marx le creía a Freud le creía a Nietzsche le creía a los filósofos le creía al Dalai Lama le creía a mi maestro le creía al psicólogo pero ahora viene Dios en forma humana en la persona de Jesucristo y él es superior a todos los demás seres humanos todos eran hombres los que fueron mis ídolos y tus ídolos antes de recibir a Cristo ahora viene el Hijo de Dios y dice yo soy la verdad yo y nadie más nadie tiene la verdad más que yo ¿lo crees? dichosos si se lo crees porque cuando mueras no morirás eternamente sino que tendrás la resurrección de los muertos yo soy el único camino dice Jesús y yo soy la vida eterna entonces tenemos que creerle a Jesucristo y comenzar a desprogramarnos y la orden es que ya no nos conformemos a este siglo ni en la forma de vestirse ni en la forma de pensar ni en la moral de este mundo ya no somos moldeados por la mayoría es que la mayoría acepta los matrimonios de hombre con hombre mujer y mujer yo no soy la mayoría si la mayoría está en contra de mí yo estoy en contra de la mayoría porque no somos moldeados conforme a lo que el mundo piensa es que es la moda es que esto es algo normal para el mundo pero nosotros somos un pueblo santo apartado del mundo para ser un pueblo de real sacerdoce sacerdocio linaje escogido para que podamos anunciarle al mundo el mensaje contrario al que el mundo nos quiere programar tienes que entender esto que esa es tu misión en la vida como cristiano ir en contra de tus maestros ir en contra de lo que de las filosofías ocultistas de las filosofías del mundo de las filosofías políticas vamos en contra de todo eso porque porque el mundo está como está porque el mundo no tiene a Dios y si tienen algún Dios es un Dios desconocido que adoran sin conocerle dicen romanos 12.2 no te conformes a este mundo sino transformate transformate esta palabra significa cambiar de forma es la palabra metamorfo de donde viene la palabra metamorfosis y ahora este cambio no lo va a hacer Dios ahora el nos manda que nosotros tomemos la Biblia y Dios si yo tomo la Biblia y comienzo a moldear mi mente conforme a la Biblia entonces Dios se encarga de ayudarme a yo poder encontrar una vida pacífica agradable y conocer su voluntad pero mi responsabilidad y tu responsabilidad es que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar por medio de la renovación o sea que es lo que Dios quiere que tu manera de entender y de pensar sea nueva totalmente nueva y aquí tenemos un matrimonio que el dice yo no amo a mi esposa sin ser cristiano se convierte el hermano y ahora el hermano tiene que pensar diferente ah caray señor antes de ser cristiano yo no amaba a mi esposa pero ahora mi manera de pensar tiene que ser nueva y que me dices tú en Efesios 5 ama a tu esposa y no te estoy pidiendo si lo sientes o no lo sientes es un mandamiento ama a tu esposa es como el perdón es que yo no siento perdonarlo aunque no lo sientes lo tienes que hacer si no quieres envenenar tu vida y ver tu vida marchitarse ahora antes de ser cristiano no hay dinero que voy a hacer petrobonos comprar euros comprar dólares meter el dinero bajo el colchón tener una cuenta en el banco comprar propiedades para asegurar mi futuro ahora soy cristiano y ahora ya no pienso como yo pensaba antes ahora me dice Dios quieres asegurar tu futuro no lo siembres en el mundo de la orina y la polilla corrompen ahora invierte en mi reino da a mi reino y yo te prometo dice el Señor que justo he sido y no he visto desamparado que mendigue el pan ni tú ni tus hijos ni tus nietos mendigarán el pan si tú siembras tu dinero en mi reino lo crees de eso se trata todo de eso se trata todo si lo creemos o no lo creemos entonces tenemos que pensar ya diferente a como piensa el mundo porque porque de eso se trata la santificación el desarrollo progresivo de nuestra mente moldeándola a la mente de Dios y dice la Biblia en el versículo 2 la promesa si tú comienzas a dejar que el mundo moldee tu vida y comienzas a cambiar tu manera de pensar en una manera enteramente nueva escúchame esto dice Dios conocerás mi voluntad oye hermano será la voluntad de Dios que me case con el chavacano ese será la voluntad de Dios que nos cambiemos de casa será la voluntad de Dios que me vaya con chencha será la voluntad de Dios que haga ese negocio será la voluntad de Dios que escoja esa carrera será la voluntad de Dios que yo quiera ser piloto será la voluntad de Dios que yo ser arquitecto nadie encontrará nunca la voluntad de Dios hasta que antes comience a renovar su manera de pensar hasta que comiences a leer la Biblia a memorizar la Biblia a estudiar la Biblia sistemáticamente a compenetrar tu mente en la mente de Dios y sabes algo dice Dios entonces vas a conocer mi voluntad y sabes una cosa en segundo lugar mi voluntad para tu vida es en primer lugar buena dice aquí para que comprobéis cual sea la buena el que no escatimó a su hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará todas las cosas si tu hijo te pide un pan tú le darás un escorpión así vosotros dice el Señor oye si yo morí en la cruz por ti como es acaso te atreves a pensar que yo quiera algo malo para tu vida yo no vine a destruirte yo vine a levantar tu vida a edificar tu vida a salvar tu vida a sanar tu mente a bendecir tu vida a bendecir tu casa a bendecir tu matrimonio yo he venido a poder restaurarte la voluntad de Dios para nosotros es buena en segundo lugar es agradable te va a gustar Señor pero yo me quería que acá estar con Chencho me lo quitaste es que Dios sabe mucho mejor que hombre te va a hacer feliz que mujer te va a hacer feliz y si se fue Chencho con otra aleluya gloria Dios bendito sea tu nombre vete 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 con 10 si quieres porque eso demuestra que no era para ti imagínate que tú hubieras cansado con él y que tú hubieras hecho eso ya casados hubiera sido un infierno con el adulterio de tu matrimonio que bueno que tu novia se fue con otro que bueno y que se vaya con Juan Camaney porque porque no era para ti el hombre que Dios tiene para tu vida escúchame muchacha nadie te lo va a quitar porque es para ti el que Dios entrenó para ti y la muchacha que Dios tiene para ti no tienes poder andar celosa de tu novia si tu novia anda ahí y con todos los demás ahí coqueteando y eso sabes una cosa no vale la pena sabes por qué porque tú no le interesas ella quiere que todos lo vean y quiere ser la novia de todos y si alguien viene más guapo que tú con más lana que tú con algo mejor que tú se va a ir con él no vale la pena ni que te enojes que se vaya de una vez que se enoja sigue estudiando la palabra y espera por esa mujer que nadie te va a quitar porque va a ser la madre de tus hijos Dios tiene para nosotros una voluntad buena agradable y dice la Biblia en tercer lugar perfecta o sea Dios no se puede equivocar con mi vida ni con tu vida el plan de Dios para nosotros es perfecto total maduro si nosotros nos dejamos conducir por él esta renovación o restauración del alma es la sanidad que la Biblia menciona para todos los que han aceptado a Jesucristo como su salvador y aquí en penúltimo lugar tenemos que recordar algo pueden ustedes creer que hay cristianos que no quieren ser sanados pueden ustedes creer que haya personas como me encontré ese ranchero una vez hace muchos años que me dijo su esposa y sus hijas pues mi esposa secó hermano como un opal nunca me abraza nunca me besa nomás me deja metas a la casa yo fui a hablar con aquí con este Juan Camanei de allá de Pozotlán con los altos y le dije oiga don Pancho porque usted es así con su esposa es que así soy secote como mi padre y así crecí y le dije ¿sabes una cosa? usted es cristiano verdad si acepté a Cristo pues no tiene por qué seguir siendo ni que le digan el nopal ahora usted tiene que poner de su parte y decirle Padre Santo he sido un seco con mi esposa no me nací a abrazar a mis hijos no me nací a hacer estas cosas todos estamos llenos de defectos y de traumas repito como dice al principio pero unimos a Cristo a no ser iguales tenemos que estar dispuestos a cambiar a cambiar a ser diferentes a ser mejores y no hagamos lo que dice Génesis capítulo 37 versículo 35 cuando el terco de Jacob se amachó y resistió el cambio hasta que le vino algo peor en su vida dice en Génesis 37 versículo 35 desde el versículo 34 Jacob rasgó sus vestidos puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos muchos días y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para que para consolarlo mira papito pues ya se murió verdad pues ya se fue y está bien que le llores al muertito tres días y cuatro días etcétera etcétera Jacob ya se murió tu esposo hace dos años ya se murió tú tienes que seguir viviendo ya se murió tu hija se murió tu hijo tú tienes que seguir viviendo hay muchos por los quienes por los cuales podemos seguir viviendo a nuestro alrededor no podemos seguir con nuestro pasado nuestro pasado no se puede volver a levantar las cenizas no pueden volver a arder es el último estado de la materia las cenizas tú no puedes seguir con tu pasado y pues yo así fui y así me hicieron y porque me golpearon no tienes que estar dispuesta a recibir el consuelo de Dios Señor sáname ya no quiero ya soy una nueva criatura quiero cambiar mi manera de pensar quiero cambiar mi vida interior quiero extenderme hacia adelante hay mucho por lo cual vivir todavía yo no puedo vivir con este ánimo ni con esta amargura ni con este rencor porque tú has venido a sanarme a darme vida a abrir las puertas de mis prisiones a sanar mi corazón quebrantado y lastimado por las cosas que viví pero tú tienes que decidir el ser consolado hay muchos de ustedes que siguen amachados y siguen entercados y Dios manda a tu pastor en los estudios bíblicos a la gente a que tú te sanes y tú no quieres ser sanado en segunda de corintios capítulo 1 para terminar el apóstol pablo comienza esta carta a los corintios con estas palabras segunda carta a los corintios capítulo 1 versículo 3 al 6 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios ¿cómo le llama Pablo a Dios? de toda consolación de toda consolación y esto es interesante cuando Cristo anunció que el Espíritu Santo vendría uso una palabra griega que es paracleto y que en Juan 14 y en Juan 16 se tradujo el consolador esta palabra paracleto significa en el griego koine o en el griego clásico significa abogado ¿quién es un abogado? una persona que es llamada al lado de otra para ayudarla aunque muchas veces es lo contrario ¿verdad? te hunden más pero eso es lo que significa en 1 de Juan también que abogado tenemos para con el Padre se tradujo consolador Cristo viene a nuestra vida entra a nuestra vida en la persona del Espíritu Santo porque sabe que nos espera un valle de sombra de lágrimas de muerte y de tristeza en nuestra vida estamos rodeados de lobos de muerte de gente que nos quiere lastimar que nos calumnia que nos persigue decepciones frustraciones esta es la vida no te asustes y la gente que es inmadura es la gente que no ha entendido que esta es la vida y es la gente que la toca y se deshacen y no les puede decir nada porque ya no te vuelven a hablar y porque ya en tres semanas se lastimaron y son gente hipersensible porque todavía no tienen la coraza de Dios la fuerza espiritual para poder enfrentar eso y mucho más y eso en un líder es absolutamente verdad incalificable ninguna persona llamada liderazgo puede ser hipersensible debe ser hecho a prueba de balas debemos tener una coraza protectora donde ya el mundo no nos pueda lastimar hablar un mal de mi los bendigo no hables mal de nadie tú bendice a los que hablan mal de ti bendice a tus enemigos porque vas a vencer el mal a través del bien satanás no puede ser dividido si tú le contestas el mal con el mal haces que el fuego de la chimenea crezca entonces hemos sido llamados a ser consolados el Espíritu Santo viene a mi vida para que ok con el pastor pastor ayúdeme ok nosotros como pastores le decimos a la gente tú vienes a mí pero antes de venir a mí ay pastor ayúdeme pastor ay estoy desesperada antes de venir a chillarme ya fuiste con Dios ya le chillaste a Dios antes ya caíste a rodillas padre y ya que estuviste una hora con él ya vienes con el pastor para que Dios a través del pastor te confirme con la Biblia que decisión puedes ayudarte a tomar pero no esperes que el pastor te consuele no vengas con tu esposa que te consuele tu esposa ni tu esposo ni tu hijo el consolador es Dios es el Espíritu Santo maldito el hombre que confía en el hombre y estás esperando que alguien estoy prendiendo mi mamá para chillar con mi mamá pero antes ya chillaste con Dios antes ya descargaste tu alma con Dios antes ya echaste toda tu ansiedad con Dios porque él es el consolador el que nos fortalece en este valle de sombras y de muerte Pablo le llama Dios de misericordias y de todo consuelo el cual nos consuela versículo 4 en cuantas de nuestras dificultades en cuantas ya lo descubriste tú no sabes por qué porque no quieres ser consolada no quieres ser sanada sigues amargado sigues con rencor siguen sin perdonar porque no quieres que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón y ok sigue con esa cara de nopal hasta que te mueras sigue con la cara de cocodrilo que tienes hasta que te mueras dice mi abuelita decía tu dicha tu gusto y tu encanto así muérete porque Dios escuchen esto Dios puede cambiar la mente pero Dios no puede cambiar el corazón que revelación verdad un pasaje bíblico hermano los judíos en el desierto durante 40 años Dios no pudo cambiar que Dios todopoderoso no hay nada imposible para el así es pero Dios no puede violar nuestra libertad y si tú no quieres cambiar y sigue chillando era mejor antes que era cristiano y a ver donde está Dios y probará Dios en el desierto habrá agua habrá comida para mañana y con tu integridad y no has visto las maravillas que ha hecho Dios en tu pasado y los milagros que Dios ha hecho en tu pasado y los milagros que Dios sigue haciendo y tú sigues en esa incredulidad Dios no te puede cambiar así te vas a morir así te vas a morir porque Dios no puede violar la libertad que nos ha dado para que nosotros escojamos ser consolados ser sanados y vivir para el oremos Padre te damos gracias por tu palabra te bendecimos porque has venido Señor a darnos consuelo Señor Jesucristo te ha ungido el Padre para darnos buenas noticias que veniste al mundo a sanarnos a todos nosotros que vivíamos quebrantados en el corazón lastimados con heridas del pasado con traumas con complejos a esto has venido no solamente a decirnos ya van camino al cielo sino que todos los días tenemos que estar aplicándonos la medicina tomando la medicina que es la palabra de Dios y la oración para restaurar renovar nuestra alma gracias gracias porque has venido a pregunar libertad a los que estaban presos presos de su idolatría esclavos del pecado vista los ciegos antes no veíamos más que las cosas que nuestros ojos alcanzaban a ver ahora se ha abierto otros ojos en nuestra vida espiritual y ahora vemos cosas que ojos no pueden ver físicamente ahora podemos oír cosas que oídos físicos no pueden oír y podemos sentir cosas que el corazón no ha sentido nunca porque son las que tú tienes preparadas para los que te amamos nos pusiste en libertad porque éramos presos y oprimidos del diablo rompiste nuestras cadenas con tu muerte y tu sangre en la cruz y ahora somos enviados a un mundo del cual fuimos sacados a pregonar estas buenas noticias a que regresen al monte calvario donde dios abrió una fuente de esa sangre derramada por su hijo para que ahí el ser humano encontrara la paz porque fue la cruz el lugar donde cristo hizo la paz entre el ser humano y su padre mediante su muerte y muerte de cruz tal vez en esta mañana haya personas aún lastimadas heridas que no tienen a cristo todavía en su corazón y este mensaje ha sido dirigido especialmente para ti en el amor de dios no has venido como una coincidencia en esta mañana dios te trajo porque dios te dice ya basta quiero decirte que hay una luz que si hay esperanza pero tu tienes que creer lo que yo hice por ti en esa cruz ven a cristo en esta mañana y entregale tu vida ustedes que nos ven por la televisión también no importa desde donde nos estás observando viendo ahí dile a cristo estas palabras en tu corazón señor mío y dios mío te pido perdón por mis pecados creo que la cruz pagaste por ellos con tu sangre y que a los tres días resucitaste de entre los muertos creo que he pecado delante de tus ojos y que solo a través de tu muerte y resurrección yo puedo tener una vida nueva y caminar en ella te pido jesús que entres a mi corazón como mi dios y mi salvador gracias por tu perdón y por tu sangre y por lo que quieres hacer en mi vida en el nombre de jesús amén te pido jesús y pido jesús que solo a la tierra te pido jesús y pido jesús y pido jesús